No, no, yo no moríe Vamos a morir A ver Ojalá muráis todos, tío Es que sería buenísimo que fueran todos Vamos a morir todos Que fueran todos La gente lo ha visto, que gana el último Eh, sí que se puede glitchear, eh Hay gente que se está muriendo al saltar Sí, 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 sí Se puede glitchear, eh 10 segundos Tienes que tirar para adelante No No Qué, qué, qué Vamos, no He llegado, había llegado Yo no he visto, yo no he visto, se han muerto todos Había llegado, no No ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Me han matado?